hola chicos este es un nuevo vídeo de la serie mira mamá salgo en el canal de otra persona hoy le ha tocado el turno a dual revolver con lo cual puedo anunciar felizmente que he hecho un dual con dual creo que ha quedado chulo creo que está divertido está colgado en su canal si le dais a la pantalla ahora aquí allí en cualquier sitio dale 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 os vais a este vídeo que espero que os guste espero que esté divertido hablando de básicamente de los nuevos mapas que han salido para playstation 3 en fin un saludo vuelvo muy prontito con gameplay del mío con bromitas con lo que lo que sé que os gusta un abrazo hasta luego